Bueno, cuarto y último bloque amigos de Poker Sport Radio, continuamos con el señor Gustavo Biasiach, Biasiach, y vamos a hablar obviamente de lo que ha sido la mesa final del circuito argentino de poker, que ha sido super movida, no se como la viviste vos desde ahí, tuve la suerte de poder verla a través del streaming, tanto desde mi casa como después cuando fui a presenciarla ahí, y la verdad es que tener, bueno hablábamos de Juan Copani también, que estaba muy bien posicionado después de los dos, que se dobla dos veces seguidas cuando quedaban creo que cuatro, tres o cuatro, no, cuatro o cinco, después tenías a Oieto, que fue una máquina también, hablo de a partir de cuando quedaban seis más o menos, que es donde Biasiach estaba ya en el casino. No se como la viviste vos. Gustavo es un jugador que como abre mucho, yo lo tenía en la mesa inicial cuando empezó el tercer día, y era complicado, pero el más complicado era Leandro. Bueno, Leandro Gutiérrez que es el runner up del torneo, jugador de Bariloche, lo hemos tenido hace muy poquito, joven, pero que me imagino que tanto por su juventud le da la audidacia, y también hay que tener en cuenta que viene desde, viene del poker online, claro. Que también da esa agresividad. Igual que Juan. Igual que Juan Copani. Juan también, Juan tiene típico movimiento del online, me ha sacado de un par de pozos así, yo lo pongo en movimiento, él nunca mostró, pero… Ya me imagino, perdón, perdón que vuelva al blog anterior, pero ¿qué te ha pasado cuando se cumple el sueño este, no? Este que veníamos hablando del tercer día, ver la mesa final, hablar con Rabel y yo en algún día voy a estar ahí, quizás voy a hacer que sea hoy, y pasó, explota la burbuja de mesa final, me imagino que debes haber respirado, que debes haber dicho… Estaba bueno, pero… ¿Era hora o…? Sí, estuvo, fue lindo, la verdad que me gustó y… pero no sé, me pasó que sentía que estaba tranquilo en una mesa como cualquier otra, no me… quizás me dio… fue bueno estar de espaldas a toda la gente que estaba mirando, yo estaba en posición 10, y estaba con lo único que viniera a los jugadores y a las promotoras, nada más. Bueno, bien en buena vista igual, ¿no? Era como ver el mar… Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, ¿cómo se fue dando entonces la mesa final? Esto me decís de Copani, lo de Leandro también… Sí, Gustavo también es… Bueno, Gustavo obviamente… Gustavo es muy de abrir y hacer continuación, antes de ver el flop, mientras no te estrelle, es un buen movimiento porque pones a pensar al otro jugador, pero… pensaba que iba a jugar el mano a mano con Marcelo o con Leandro, Marcelo venía bastante bien y se chocó un par de nueves contra los Reyes, creo que de Oieto o de Leandro y fue una lástima, quería jugarlo con él. Jugar el… Sí, exacto. Sí, exacto. Después, no sé, la otra pregunta es respecto de cómo lo fue viviendo… De cómo lo viviste, claro, cómo se fue dando la mesa final y cómo también, me imagino, que cada vez que se iba eliminando Daniel Demar en la décima posición, Diego Leizarra en la novena, Saldías en la octava y así sucesivamente… Bueno… La primera mano que juego importante es con Saldías, que abre un botón, yo soy ciega grande y le pago con un par de dos, vuela 8-9-10 o 7-9-10, él me hace continuación, se la pago, en cuarta no recuerdo que vuela, pero vuela algo abajo del 10 y me manda otro barril, le vuelvo a pagar y en quinta chequeamos los dos y me dice estaremos empatando y yo le muestro el par de dos y él las muquea diciendo que tenías rey, pero eso era lo que hablábamos fuera de cámara… Claro. No sé, en el póker no hay que tener miedo, no hay que poner siempre al adversario en mano porque hace continuación, esto es el ABC. Claro. Pero con todas las cartas por arriba del dos era difícil el pago, pero hay una cuestión que te comentaba de lo que es la lectura corporal sumada al movimiento, te da una impresión bastante acertada de lo que el jugador puede estar llevando. Por eso te digo que hay que tener, bueno, lo hablábamos fuera del aire por otras cuestiones, pero digo, hay que tener un timing y hay que tener una lectura muy fuerte para poder llegar a hacer ese call con un par de dos teniendo cuatro cartas por encima del dos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, y contra jugadores que tienen una experiencia en lo que son los torneos. Sí, totalmente. ¿Y cuándo fue que sentiste, bueno, esto es posible que esto pase? Sí, cuando quedábamos, o sea, vuelvo un poquito para atrás. Sí. Lo bueno de la mesa es que había muchos jugadores, no te diría pasivos, pero firmes, esperando la mano. Bien. Entonces esos eran los jugadores de los cuales vos te nutrías de fichas. Ajá. Y yo tenía a mi izquierda a Ackerman y al otro chico que no recuerdo cómo se llama, el de posición dos, que salió quinto o sexto. Leandro Becerra. Ese. Leandro Becerra. Que era, que abrí muchos cuando ellos eran ciegas y también con Marcelo Rocco, hasta que me pagó con un 7-8 de trébol y me flopió escalera e hidró de color. Wow. Escalera de color, casi me mete. A mí me huele el as con el que había abierto y me sacó bastantes fichas. Pero, básicamente, eso. Exacto. Y después, cuando pensé que podía ser, era cuando quedamos cuatro. Cuando quedaban cuatro. Sí. Antes de que se elimine Juan. Sí. No, Juan se elimina, se elimina cuarto. Cuarto. Lo elimine yo con las damas. Exacto. Sí. Ahí cuando quedan tres, entonces. No, no. Cuando está Juan también. Ah, ahí ahí sentía que era. Sí. Pero tuve un mal pago. En realidad, Leandro Gutiérrez abre y yo le pago con un par de damas. Nada más. La típica, te voy a atrapar. Sí, sí. Vuela Rey, 10-10. Me hace continuación, le pago. Había dos tréboles. Vuela una carta de pica, que realmente no recuerdo cuál era, pero era chica. Me vuelve a mandar, le pago y en quinta vuela otra pica y él llevaba A4 de pica. Le pago el último derril y fue el único momento del torneo que me enojé. Viste que hago así, muestro las damas con bronca, pero sentía que le estaba ganando. Lo que pasa es que cuando uno abre, vos le pagás igual a Rey, 10-10 con par de damas, tenga el Rey o el 10, te está ganando. ¿Me entendés? Claro. ¿Qué otra mano? O sea, no lo puse en a Rey, no lo puse en a. No iba a dejar ese pozo solamente porque mandara. Entonces, en la última, cuando se le hace el valor, no lo podía creer. Ahí me deja con muy poquitas fichas, con 230.000. Estaba prácticamente afuera. Me toca el botón, miro un as y me juego. Listo. No vi lo de atrás. Me paga... Copani se había foldeado. Me paga Leandro y Oieto y hacen check hasta el final, obvio. Claro, exacto. Y en el showdown muestra par de cincos Leandro y yo voy a ver qué tengo y tengo par de ases. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, ese... Sí, ahí me fui a 800.000. Mirá. Después empecé a empujar y con par de diez también gané una mano grande y volví a tres millones enseguida. Guau. Fue una recuperación religiosa. Qué loco, ¿no? Dar vuelta y tener los dos ases. Sí. Era increíble. ¿Y cómo fue el heads up final contra Leandro? ¿Cómo llegan en fichas? Llegamos bastante parejos. Yo un poco más y bueno, él empezó a subir. Yo la verdad que con Leandro, que era el jugador para mí más difícil, termino de sentarme con él. Cuando empezamos a jugar, él me empieza a presionar y yo bajo en fichas porque mano a mano yo pago, no te digo cualquier subida, pero no me... Igual la mayoría de las manos, vas a ver flops. Sí, yo te pago. ¿Querés ver flops? ¿Por qué? Porque estamos en ciegas 80.000, 160.000 y los dos estábamos con 5 millones de fichas. Claro. No es cuestión de soltar porque me hiciste un raise. Te pago casi siempre, salvo con, no sé, 9, 2 soft. Pero empezó ganando él, él en un momento está en los 8 millones, no recuerdo ahora con qué mano me equilibro de nuevo y en un momento le, entre comillas, le encontré la vuelta. Y ahí empecé a... ¿A encontrarte un leak que...? No sé si un tip, pero sí cómo juega él. Que él en su momento me dice, tengo más miedo de cuando me completás la siega que cuando me subís. Mirá. Si un jugador hace eso porque está medio tildado, es un error. Yo calculo que él me lo decía para que yo le siga completando, no sé. Sí, sí. La cuestión es que en un momento ya tengo yo 8 millones de fichas y él lo veo con mucho fastidio y se jugó 8 tiros seguidos. Y en ese momento era cuando yo dije, está acá el momento. O sea, el pibe está tildado porque miraba las cartas y decía Olín, todos los tiros. Y me toca J-Dama de Sierra Grande. Y ahí estaban, vos estabas por encima, pero parejo o...? Yo tengo 8 millones y medio paneles y el 2 millones y medio, 3. Dice Olín y digo, bueno, con J-Dama le pago. Pagué, tiene Rey 6, le vuela el Rey, vuela el Aspero, vuela un 10 en cuarta y me da la escalera y ahí... Y ahí te consagrás. Todo terminó, sí. ¿Y qué pasó ahí? Qué lindo digo, pero... Claro. Sí, estuvo bueno, pero 16 horas, 17 horas de torneos, la verdad que el principal adversario a vencer no son los jugadores sino tu cansancio y la verdad que fue un alivio. Claro. Recién al domingo, más o menos. Por eso digo, ¿y hoy qué pasa? Y más o menos como que voy cayendo cuando estoy acá con vos. Todavía ni caigo en eso. No, no. La verdad, no. Yo soy bastante perfil bajo y no me va a cambiar nada esto. Claro. Yo he visto muchos colegas que después de ganar un torneo se paran de otra forma, entran al Poker Room de otra forma, te saludan si vos los vas a saludar. Claro. Lo veo mucho eso. Pero es parte de cada uno de que se lo coma como, no sé, te coma el personaje, te coma el ego o vos seguir siendo el mismo. Una gran virtud que yo le veía a Luciano Husicín. Claro. Que la verdad que… Multicampeón. Y era el mismo siempre. El mismo siempre. Pero sí me imagino que agarramos la libretita y decimos, bueno, cap, listo. Puedo ocuparlo. Y eso me imagino que no debe ser poca cosa personalmente. No, no. Yo le apuntaba al máster. Yo quería jugar todo el circuito de la máster y termino ganando un cup. Mirá. Y ahora, ¿qué se viene? Digo, más allá, no que tenga que ver directamente con este premio. Digo, ¿qué estaba planeado ya anterior a esto para lo que resta del año, no? Cuando jugué el cup, cuando vine acá, que metí el segundo en el High Roller, digo, bueno, vamos a jugar el próximo cup y la máster. Bueno, jugué la Marathon Experience, también me fue bien y… Y ahora quiero estar en el ranking del cup. Claro. Estaría lindo porque eso te da… No sé bien cómo es, pero te da premios en plata o… No, da premios en efectivo y si no llegas a ganar te da todo el cup del año que viene. Claro. Gratis. Más premios… Nos contaba Julio los otros días en comunicación telefónica. Más electrónica, etcétera, no. Tengo una licuadora y una máquina de semáforos. No tengo lavarropa, pero si me dan un lavarropa lo vendo porque no me gusta. Tengo que tener una máquina de hacer waffles y una licuadora, así que… Que dicen capas, así que… Gustavo… Bueno, a veces se me mezclan las cosas. Te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de venir. Gracias. Le contamos a todos que hace mucho tiempo que venimos intentando que venga Gustavo y en algún momento, cuando éramos dos con el doc, lo había dicho y le dijo, no, hasta que no gane nada no voy a ir. Así que era una gran oportunidad para poder entrevistarte y tenerte acá. Gracias. Así que muchas gracias y, bueno, nos vamos a ver seguramente en la próxima fecha del programa. Dale, gracias a vos. Gracias. El señor Gustavo Biciach. Esta vez no lo leí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, amigos. Nos retiramos por este día martes. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, a partir de las 20.30, en el día de mañana nos volvemos a reencontrar con la presencia del señor Fran Sedeño, como siempre, como todos los días miércoles y, obviamente, mucha información y demás. Que tengan ustedes una muy buena noche y gracias, como siempre, por acompañarnos. Chao. 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 Gracias por ver el video.